Estamos con el grupo en Chanchoc, al día de Rancho de los Santos. El Rancho, el Rancho. El Rancho, el Rancho. El Rancho, el Rancho. El Rancho, el Rancho, el Rancho. 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 El Rancho. El Rancho, 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 el Rancho. El Rancho. El Rancho. El Rancho, el Rancho. Y la gallo, y la gallo. La gallo, y la gallo. La gallo. La gallo, y 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 la gallo, y la gallo. La gallo, y la gallo, y la gallo. 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 La gallo, y la gallo, y la gallo. La gallo, y la gallo. La gallo, y la gallo. La gallo, y la gallo, y la gallo. La gallo, y la gallo. La gallo, y la gallo. La gallo, y la gallo.